La categoría 2002, que es la que este año le toca hacer viajes a torneos afuera, organiza un torneo relámpago de fútbol. Por suerte tuvimos un lindo día y una buena cantidad de equipos. De carácter comercial el torneo, ¿no? Torneo comercial, exacto. Bueno, tenemos 10 equipos y están acá todos, ya jugaron todo el primer partido, tenemos ruedas de ganadores y ruedas de perdedores. ¿Quiénes son los equipos que participaron, Carlito? Bueno, paso a mencionarte. Semil Construcciones, Isidolito Fútbol Club, Bauduco Sociedad Anónima, Mauricio Becerra Construcciones, un equipo que tiene el nombre Gustavo Alegre, que es uno de los chicos que juega, un equipo de las Bandurrias, el Clásico Fútbol Show A, Clásico Fútbol Show B y Clasificadora Capella. Bien, hay copa, ¿no? Para el ganador hay premio. Para el primer premio hay un lechón asado, hay una copa y bueno, y algo más. Y también hay un trofeo y unos pollos asados para el primero de ruedas de perdedores. Bien, y trabajaron también con el servicio de bufé. Todo sirve para sumar, para seguir juntando fondos, ¿no? Exacto, están todos los papás acá de la categoría 2002 colaborando, uno dirigiendo el partido, otro asando, bueno, para tratar de juntar fondos.